5 de noviembre de 1996 A brillar en el Luna Park 5.000 delegados de todo el país nos encontramos en un escenario mítico que atesora varios trofeos e historias el legendario estadio Luna Park Allí pasamos a ser la central de los trabajadores argentinos la CTA Y si hasta aquí hemos construido enfrentando todos los desafíos en este momento tenemos que asumir el desafío de pasar a llamarnos la central de los trabajadores argentinos 5.000 votamos Alzamos las manos y el corazón para organizar la fuerza propia por la unidad del movimiento obrero por la defensa y profundización de los espacios multisectoriales Orgullosamente la bandera del CTA está en cualquier rincón de nuestra patria Pero eso compañeros no es producto de los discursos antiburocráticos o duros de algunos de los dirigentes que estamos acá sino es producto de la militancia y del esfuerzo de cada uno de ustedes que están allí ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete al canal!